Pero sin embargo, cuando estábamos bailando aquel día, yo me di cuenta cuando a ti te dijeron que te movieras y que no bailaras conmigo. Cuando él estaba muy contento, porque nos estaba saliendo el truco que iba a quedar cabrón para la cámara. El día de hoy, en la casa de los famosos, Patricia se ha dado cuenta cómo Maripilli, pues, está moviendo a los demás famosos para retirarse de ellas y la convivencia. Bueno, menciona que se dio cuenta cómo estaba con Romé haciendo un truco de baile, que eso iba a quedar cabrón ante la cámara. Y bueno, que te llamen para que no estés conviviendo con ella, porque lo hacen. Menciona, Cristina, que el día de hoy se iba a exponer eso a Lupillo de, somos un equipo para sacar las nuevas agua y tierra. Menciona, ¿desde cuándo te unes a tu enemigo? ¿Desde cuándo haces eso? Y cabrones, ¿qué? No podéis solo, sintiéndose ustedes superiores y ahora uniéndote con tu rival para sacar a las nuevas. ¿Qué miedo les tienen? Y Patricia menciona que sí, ¿qué miedo hay? Y todavía no hacen nada, pero es evidente que, bueno, aquí lo que quieren defender, y no es como que se estén uniendo, sino solamente están protegiendo una causa, pues, es la evidencia de la antigüedad. Tú no puedes permitir que alguien ajeno llegue a esto, porque literalmente, pues, todos los de la casa ya se chingaron dos meses estando aquí, y por eso no quieren permitir que alguien llegue unas semanas antes y llegue a la final. Y voy a decir, ah cabrón, y nosotros que nos esforzamos tanto, es lo que ellos están protegiendo, el ser justos con la antigüedad de las personas aquí. Pero Cristina menciona, es que ustedes plenamente pueden hacer mejores cosas en dos meses que muchas personas que están aquí cuatro meses. Pero Cristina menciona que sí va a exponer a Lupillo, que desde cuándo se está uniendo a sus enemigos. Y Patricia, pues, sí sintió esa incomodidad de cómo Maripilli se llevó a Romé. De hecho, está el video de cuando ella está ahí con Romé practicando, pues, sí, el truco de baile. Y posteriormente a esto, que es lo que sucede después, pues, Maripilli llega por Romé y se lo lleva para decirle que no esté tanto tiempo con las nuevas. Incluso a Ariana mencionando esto. Y, pues, a Patricia, para nada le ha parecido correcto que sucediera esto. ¿Cómo le haces esto a la gente de esta casa? Tienes que separar la convivencia de la competencia. Y, bueno, pues ya vemos que incluso Cristina va a exponer a Lupillo de, Oye, pero qué cabrón sois. ¿Cómo? Uníndote al equipo rival. Quiero que fue Lupillo decirle a Fuagua, somos un equipo, para ir en contra de vosotros. ¿Somos un equipo tierra y Fuagua? Y, bueno, como puedes ver, pues, Cristina, en cierta parte, tiene razón. ¿Cómo te vas a unir a tu rival? Pero es por lo que les menciono. La antigüedad y el derecho es lo que quieren defender. Pero si somos congruentes, tierra solamente se uniría a Fuagua para sacar a las nuevas. No porque les importe Fuagua. Literal, quieren tener un camino más fácil. Pero yo creo que sería más interesante que tierra pueda, solo en grupo, ir por las de juego y, además, los de agua, como lo han hecho toda la temporada. Ahí sí sería más interesante. Y los de agua tomar una decisión de, ah, ok, nosotras vamos a apoyar a las de fuego para estar votando a los de tierra. De este modo, pues, literalmente se van a estar dando votos. Y ahí, pues, la competencia sería más interesante. A básicamente hacer lo mismo de un inicio, unir Fuagua e ir con tierra y que todo les saliera mal. Pues ahora quieren unir Agua-Tierra. Y, bueno, simplemente me enseñan, se van a enlodar. De mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!